hola amigos de youtube como están aquí su amigo Anakin Podreza de nuevo y en esta ocasión les traigo el review de una de mis figuras favoritas de Darth Vader pueden ver ese Darth Vader de la serie Vintage y la verdad estoy fascinado con él, está muy muy padre ahí lo puse sobre mi Nintendo 10 y los detalles de esta figura son asombrosos la verdad, el sable está muy padre, está muy bien hecho la verdad y Darth Vader es con talla este card back del fondo de la burbuja amarilla y la imagen clásica de Darth Vader del duelo contra Obi-Wan Kenobi, una estrella de la muerte y lo que más me gustó de este Darth Vader es de que es del Imperio Contraataca, no es de la New Hope más bien es del Imperio Contraataca y lo increíble de este Darth Vader es de que se le puede quitar el casco y entonces es un detalle muy muy padre y que Hasbro lo supo hacer muy muy bien han de decir, este, pero tal vez, bueno, Vader no sale muy muy claramente, no sale su cara en el episodio 5 en el Imperio Contraataca pero, este, si recordamos la escena en donde está en la cápsula, donde le están poniendo el casco le están poniendo el casco y todo esto, es una máquina que le está poniendo el casco este, ya se puede ver, ¿no? y que de hecho llega un almirante y se queda viendo, este, horrorizado, ¿no? como es Darth Vader, este, es una máquina y es un hombre a la vez y eso fue algo que me gustó muchísimo, como les repito, aquí el sable, miren, está muy muy detallado, muy padre está muy roja, muy muy bien este y les repito, lo padre de este es la, este, lo bien hecho que está en el casco como pueden ver aquí la máscara los puntitos de arriba y todo está muy bien pintado hace muchos puntos pintados, está muy bien hecho y como pueden ver acá la figura ahí es donde habla de Harry, tiene pintado también, ¿no? de cuando Luke puede decir que ese es el final cuando Luke, este, en el regreso de Jerry lo, lo salga, ¿no? del lado oscuro de la fuerza entonces, este la verdad la figura está muy muy padre y ahorita ya casi ya no hay ahorita ya no la visitan, ya aquí no nos están veniendo este este mismo card back y todo porque nada más dice, este, Star Wars, ¿no? y, este, pero pues no es lo mismo yo a mí, yo prefiero tener este también vi el otro y yo prefiero comprarme este porque, este, pues este se le quita el casco y todo y está muchísimo más real, ¿no? y de hecho el nuevo Vader el nuevo Vader que viene en el card back de este, de Star Killer o en los de este último Wave no me gusta mucho como que está muy cuello y, no sé, no me gusta mucho y este me gusta más bueno, de mi personal punto de vista, claro entonces, este, les repito es una gran, gran figura el casco se desarma entre esos la parte de arriba la parte de la máscara y, este, perdón y, esta parte esta parte también se le puede quitar pero le tiene que sacar la cabeza y, este, se le quita también y, este, se le quita también y, este, este, se le quita también y, este, esta Darth Vader bueno, Anakin Skywalker sonriente pero, yo no se lo quiero yo no lo quito y lo pongo porque ya ven que luego se ponen bien guandas de esas partes de las uniones y por eso no me gusta mucho entonces, este, les repito es un Darth Vader que vale mucho la pena si lo ven cómprenlo este, solamente hay dos en la serie vintage que yo sepa el de la New Hope y, este y, la verdad, pues este, los dos están muy padres pero, yo prefiero este, ¿no? mi personal punto de vista los repito entonces, este como pueden ver ahí queda de nuevo, está muy, muy bien hecho está increíble y, la verdad lo disfruto demasiado espero les guste y, este comenten este video voy a tomar el tiempo para decirlo va dedicado para mi amigo Santi Lord Santi creo que se apide Figueroa Santiago Figueroa o algo así perdón, si me equivoco pero para Lord Santi de un amigo español y, espero les guste y, este comenten y, que la fuerza les acompañe